Como ha sido un éxito, pues vamos a ir implantándolo poco a poco, progresivamente, en todos los colegios de la ciudad. Velamos por la seguridad de los niños y niñas que vienen a este colegio y creemos que este es un paso más hacia una ciudad con una calidad de vida cada vez mejor.